Este 0,43% de la inflación de noviembre tiene como incidencias mayores alimentos y bebidas no alcohólicas, seguido de vivienda y posteriormente bienes y servicios diversos. La inflación en el año trepó al 10,04%, en los últimos 12 meses 9,46%. Si se observa el año anterior, entre enero y noviembre de 2014 fue de un 8,83%. Si se analizan, los últimos 12 meses hasta llegar a noviembre de 2014 fue de 8,05%. La última vez que Uruguay tuvo un IPC de dos dígitos fue en 2003, habiendo llegado a 19,4%.